¿Qué tal amigos? Gracias por estarme acompañando, mi nombre es Yeti, espero como siempre que este video les encuentre con muy pero muy buena salud. Hoy voy a estar jugando un poco de cookie cutter, si tienes alguna pregunta o petición por favor hazme las en los comentarios y como siempre, si pudieras echarme la mano y contarme un like. O el que te suscribas, créeme que eso para mi, algo tan simple como eso para mi significaría muchísimo. Pero bueno, entonces sin tardar más, acompáñame. Bien, 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 ok, ahora que ya tenemos la llave ya podemos ir a explorar el mundo. Vámonos. Puerta desbloqueada, nice. ¿Saben que no me había dado cuenta hasta hace poco? ¿Qué cosa ven? Vean el personaje este que nos está hablando que se llama Regina. Yo no sé de dónde nos está hablando, porque no anda alrededor nuestro, pero parece que es la vagina nuestra que nos está hablando, no estoy seguro la verdad. Pero así parece. Ay, ay, ay. Que lo quieras, ¿ah? Al menos tiene personaje este juego. Ok. Detecto un intento de comunicación con el exterior que procede del nivel superior de esta zona. Deberíamos investigar. Mapa actualizado. Ah, ok, le tenemos que ir para allá. Bien, bien, bien. Explora el cubil inhumano. Riesgo de contagio. Prohibida la zona, la entrada, perdón, zona de cuarentena. No, 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 no. Oh, ¿es un especie? Uf, ay, ay, ay. Pero bueno, ¿qué le ocurrirá? Detecto una mutación severa que fluye fugazmente por sus sistemas biológicos. Acércate un poco. A la fregada, qué gacho se ve este cuate. Ah, y una caca, y una caca. Esto pinta fatal. Gira, parece que, parece como si se le fueran a salir los ojos de las órbitas. Analizando el fenómeno para determinar la causa. Ah, atiéndeme. Oh, eh, atiéndeme. Ay, ay. No, no. No, déjate. Lo gordo es caca. La verdad que no le entiendo mucho de las cosas que decimos. A ver, ¿qué pasa con tu rollo? ¿Te has tricado algo en mal estado? ¿Virus de qué? Ah, no me dejas seleccionar. Ahí está. Ah, te podemos ayudar en algo. Un modo. Disculpe. Hemos visto unos avisos allá afuera. ¿Sabría decirnos sobre qué virus alertan? No quiero. Basta ya. Kujira. Está devorándome el cerebro. Me cago en... Oh, sé. ¿Será papanatas el tío? ¿Qué se le ofrece, señor? Somos todos oídos. Erupto, matadme. Os lo suplico. Venga ya, hombre. Déjate de pamplinas. Que solo es un retorcijón. Un retorcijón. Dolente. Bueno, vamos a ver. El gran mamífero especial. Erupto, hay que... Ay, no puede ser. Está flipando en colores. No, no lo podemos matar tampoco. Y no le podemos preguntar nada más tampoco. Pobre cuate, ¿no? Oh, vean qué suaves se ven esos. Oh. Oh. No sé por qué el parry me cuesta tanto identificarme en este juego. Oh, me cuesta tanto el timing. Es cuando clashean azul, ¿verdad? No, 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 no puedo. Ya, yo creo que... Es que también por el sonido que hace, me... Wow. Si no utilizo el guantelete. Hijo de tu madre. Le quitan demasiada... Tarda demasiado matarlo. Tiene que ser la fuerza con este guante. Si no, no lo puedo matar. Ya, no, como de... No, no le atino. No le atino por nada al parry. Oh, man. Y los botones también como que los comandos no le entran... Tan fácil. Como que tengo que... Tengo que presionárselo largo. El salto no lo... No lo acepta cuando le mando el comando de presionar... De saltar, perdón. No lo lee tan rápido. Se tarda unos... Unos segundos. No responde tan bien, pues. No, no. No. Vamos a ver... Vamos a ver... Wow... ¡Papá! Oh, ¿se necesita qué? La identificación de Toshido, ok... ¡Papá! 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 ¡Pues que guardando! ¡Oh, qué bien! ¡Ah, come on! Ya ven, como les digo El salto no lo recibe En el momento que yo lo mando Ese sitio no parece muy seguro Sí, creo que ha llegado La hora de divertirse ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡No tengo! ¡Ya me voy a morir también! ¡Ya valí! ¡Ya valí! ¡Sí, sí, no! Ok, démosle pues ¡Démosle pues! ¡Ahora sí! ¡Ya valí! ¡Ya valí! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Tanta vida me quita un golpe de esos cuates! ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Me dan cuenta bien, me quitaron Oh, come on Oh, come on No, Yuri Ah, de repente siento como que no le entran los Uy, uy, uy Ya, los controles están un poquito malos La verdad Me gusta, me gusta el combate Está bien, nada más que está un poquito muy No, un poquito Hay varias veces que siento que no entran los comandos a tiempo Y eso es frustrante La verdad, porque cuando uno se muere Uno siente que no es la culpa de uno Vamos a subir sus ataques No le hacen nada A menos de que sean con el triángulo Oh, no le hago nada Oh, se lo va de arriba Ya valí Qué rápido Qué rápido me matan No Ya valí Ya valí Ya Y es que tampoco tengo como un dash Que me pueda quitar yo el aire ni nada No La animación es tan suave, eso sí, la verdad, sí me gustan. No, espérame. ¿No se puede quebrar eso? No se puede entrar acá tampoco. Memorial Plaque. Somos operarios de suministro a todos nuestros hermanos y hermanas que se han fundido con los dioses del vacío. Por los dioses del vacío, ¿qué querrá decir? Los seres humanos no son como nosotros, desconocen quién fue su creador y su temor a la muerte es superior a la de cualquier otra especie. Y para dar respuestas a la muerte, se inventan cosas ante su falta de conocimientos. ¿Y crees que se han inventado a sus propios creadores? Menuda chorrada. En la creación, todas las criaturas son creadoras, no hay principio ni fin, solo un movimiento eterno y tú, al igual que todos los demás, todas las demás formas parte de ello. No me jodas, por favor, telita. Matemáticas básicas. Creo que es como un altar que hicieron algunos robots o quién... Ah, no le vamos a poder seguir para acá arriba, necesitamos un doble salto. Ok. Entonces vamos de regreso para... Para la derecha o para arriba acá. Ah, yo creo que me pasé bastante, ¿verdad? Tal vez era para acá. Bueno, voy a tratar de darle para arriba acá, pero si no se puede... Y tal vez tenga que regresar hasta allá. Ya, aquí no puedo subir. Oh, ¿cómo que no? Oh, pero eso me bloquea. Ok. Oh, men, ¿cómo cuesta que entre el salto? Oh, men, ¿no entra? Oh, men, ¿cómo cuesta que entre el salto? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, ok, ok! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Ya aquí hemos estado, nada más que estaba esa reja lo bloqueaba, oh, sí, esa reja es la que nos bloqueaba el camino, ahora ya la desbloqueamos, qué bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Casi no puedo avanzar con el salto, ven, como que me tiene, solo me salta, me empuja para arriba, no me deja saltar para los lados. ¿Cómo me la haría para llegar a eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!